Hola, hoy para este vídeo cortito de viernes os voy a traer una cosita distinta y es que quiero hablaros de este libro, Console Wars que es un libro que bueno, ya probablemente os suene porque tiene sus añitos pero acaba de llegarnos por fin ahora oficialmente a España obviamente traducido por la editorial Héroes de Papel que es una editorial que la verdad es que hacen un trabajo estupendo se dedican al 100% al mundo de los videojuegos hacen un montón de libros sobre juegos en general, sobre sagas concretas sobre género, etcétera, etcétera y la verdad es que creo que es una oportunidad estupenda de poder hablaros por fin de este libro porque la verdad es que es súper interesante Console Wars, un libro escrito aquí por Blake J. Harris que es un tipo que se ha dedicado a entrevistar a un montón de gente de Sega y de Nintendo sobre la guerra de las consolas y ha escrito una novela contando cómo fue aquella guerra de los 16 bits como Nintendo en Estados Unidos porque este libro está escrito desde el punto de vista de Estados Unidos todo Sega América y Nintendo América como Nintendo América tenía la hegemonía total del mercado con NES y allí sabéis que Master System no funcionó demasiado bien y cómo una empresa que en aquel entonces era pequeña en occidente como Sega o pequeña sobre todo en América consiguió a base de marketing, a base de buenas prácticas empresariales llegar a plantarle cara al gigante Nintendo e incluso en algún momento desbancarlo pues todo eso lo narra en este libro Console Wars no como si fuese un libro de texto ni no es un libro histórico de hecho todavía no me lo he terminado de leer pero ya he visto alguna cosita que me chirría y no sé, me parece un poquito raro porque la de Gunnar también lleva mucho tiempo investigando ese tema y conoce cosas y digo bueno, pues esto no es esta fecha que han dicho o esto no pasó así exactamente y tal pero es una novela estupenda es muy, 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 muy entretenida apasionante a la manera que tiene de contarlo y de narrarlo todo en ganchas de una manera impresionante y os recomiendo mucho que lo leáis ya sabéis, ahora mismo acaba de salir esta edición en castellano, en español que lo podéis encontrar, la he visto en algunas librerías o en la propia página de Héroes de Papel la podéis pedir y lo mandan a tu casa que es lo que hice yo yo lo reservé y me lo habéis mandado además la versión española te trae aquí un marca páginas muy bonito que no te voy a ir con cuidado porque me he estado ahí guardando yo la página y lo voy a perder, veis, con el mando de Super y un mando de Megadrive y un postercito que lo tengo aquí también que es lo mismo es la portada con el mando de Super Nintendo o con el mando de Megadrive pero estas cositas siempre vienen bien así que bueno no os voy a contar mucho del libro porque ya digo, yo todavía no me lo he terminado pero voy por un poco menos de la mitad llevaré como un 25 o un 30% del libro y me están encantando es totalmente apasionante además que sepáis que van a hacer una película ya hay firmado un contrato para hacer una película están trabajando en ellos no sé cuándo va a salir la película así que no os esperéis a ver la película por el libro porque a lo mejor la película tarda 4 años más probablemente así que os recomiendo mucho, mucho, mucho que le echéis un vistazo y bueno tampoco tengo mucho más que decir hasta que no me lo termine además no voy a hacer spoiler obviamente porque es un libro el libro la chicha que tiene el de esta historia así que no os voy a contar la historia pero ya te digo que va contando sobre todo lo cuenta desde el punto de vista de Tom Jalisco que es el director de Sega América en cuenta aquí desde finales de los 80 desde el 88, 89 creo o 90 no me acuerdo que es cuando empezó él a trabajar en Sega América hasta, bueno no sé cuándo terminará porque no me lo he leído pero supongo que hasta que deja efectivamente Sega que es cuando empieza Saturn y tal como consigue levantar la imagen de Sega en Estados Unidos y bueno todo eso que ya sabéis las guerras que tenían entre Nintendo y Sega en aquel momento también algunos creen que el libro es 100% ceguero también hay capítulos dedicados completamente a Nintendo contados desde el punto de vista de la gente de Nintendo y tal y los que Nintendo veía que hacían los de Sega y viceversa la verdad que está bastante equilibrado sí es verdad que Alex tal es que haber escrito desde el punto de vista de Tom Jalisco tira un poquito más hacia Sega pero no es partidista de mar os recomiendo que no os lo toméis como la Biblia o sea lo que leáis aquí es cierto que son hechos reales pero hay mucho teatro ¿vale? hay muchas es una novela no es un libro histórico no es un libro de texto no es un ensayo es una novela y por tanto hay muchas partes de ficción mucha interpretación de cosas muchas cosas que bueno realmente no pasaron otras cosas que sí etcétera etcétera que ya te digo que hace de una historia muy chula para leerla una historia impresionante para aprender de la historia de los videojuegos pues sí también puedes aprender mucho de ello pero no lo toméis al pie de la letra por lo demás estupendo así que ya sabéis no voy a alargarme un poquito más el libro porque no tengo tampoco mucho más que contar porque el libro es lo que es y ya está pero para que veáis que los videojuegos no solo se juegan también se leen también se ven y se disfrutan de mil maneras esto es una industria enorme un modo de vida una rama más de la cultura y por tanto tiene mil y una maneras de disfrutarse así que ya sabéis console wars a leerlo cuando podáis cuando se os apetezca obviamente también está en inglés porque el libro originalmente es americano pero si lo queréis leer ya sabéis que ahora tenéis la oportunidad de leerlo en español nos vemos en el próximo video hasta luego